Ché, 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 ché Quiero una mano a la y la otra, güey Ye, 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 ye Ha, ha ¿Te acuerdas, hermano, que me ganaste y se te fue la cabeza? Pero ahora me lo follo y se fue la cabeza Lo que pasaba antes es que el jurado estaba mezclando otras kimafines con pereza Estos taros atentos Este es mi sujeto Si el cabrón parece Mr. Potato Pero con todos los complementos Con los complementos yo soy el mejor Tranquilo, pillo el magnofón debajo del sol Oh, te desbordo ¿Me dice gordo? El Usain Bolt Bueno, bueno, sabes que soy el mejor Yo lo mejoro tú, tranquilo, te dejo cantando solo Tranquilo porque es divertido Canalea a este puto mierda que sé que ha resentido Lo que quiera Que te digo placa, placa Porque tú eres un malapaca Dice tonto de cantar ¿Tú cantas? ¿Quién eres, Frank Sinatra? Te la devuelvo a este tonto Ya en el culo, directo para Granada ¡No te esperas, primo! ¡Esto se jafa! Este tonto es una estafa Se va para la cama Tiene un tema con el dicho Para ganar la fama ¡Oh! Te lo digo en la cara Lo que me diga se me resbala Está en la historia Está en la historia Hablando de su el vino Claro Como si pierdes todo su sovia Bueno, bueno, sí Si tú no la buscas ¿Qué cojones hace aquí? Porque sabes que yo te lo voy a revertir Manda fucking, manda fucking shit Estoy sobre el vino, ahora sí Tú sabes que yo a ti te derribo Tranquilo El puto osote en el vinilo Ahora te lo digo con estilo En tu puta crio Solo tienen Flow tus amigos ¡Yeeenpo! ¡Sí! ¡Gurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Cambi! 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 ¡Cambi!